A los jubilados les decimos tranquilos, tranquilos a los jubilados, no se movilicen como estaba planeado, no se movilicen, no corten calles, ayer nosotros comentamos aquí que era doloroso ver el monto de las jubilaciones, tranquilos. Quédense tranquilos, van a tener un 5% más, lo que va a representar mil pesos más y por unas moneditas dejan de ser indigentes, acá en la Argentina lo solucionamos todo así, vos querés dejar de ser pobre, listo, te aumentamos un poquitito el sueldo, lo suficiente como para que pase el límite, entonces vos ya dejas de ser indigente en el caso de los jubilados. 5% de aumento ha dicho el presidente, justo después que nosotros hablábamos acá, el presidente daba ese aumento, lo que va a representar unos 30 y pico pesos más por día, 30 y pico pesos más por día. Fíjense en la lista de precios, que se puede comprar por 33 pesos con chirola por día, una banana y no sé si te dan dos, capaz que te dan una y media, un huevo y medio, no sé, no creo que llegues al tomate, las mandarinas ayer, 6 mandarinas, 6 mandarinas valían 400 pesos, así que te puedes llegar a alcanzar para menos de una mandarina, digamos. Este aumento no significa nada para los jubilados, yo no sé por qué razón, a mí me da pena porque yo no tengo ánimo ni quiero criticar al presidente porque no quiero criticarlo, pero alguien tiene que decirle, o no sé cómo se debe hacer esto, porque suena como a una cargada. No se puede vivir con 20 mil, tampoco con 30 mil, tampoco con 40 mil, tampoco con 50 mil, recién con 60 mil. Podéis empezar a armar una familia como para que se pueda comer casi dignamente. Pero lo que yo me refiero es a los jubilados, que pagaron para poder recibir después una jubilación. No alcanza, debo decirle que no alcanza, bueno, las buenas intenciones estarán de poder, bueno, le ofrecemos un 5, bueno, no alcanza, no alcanza. Ahora, habrá que ver, yo ayer decía que no se pueden reformular las cosas de algo que ya no existe. Es decir, si hay una cosa que no existe, el sistema jubilatorio argentino. Entonces uno no puede reformular algo que no existe, porque va a reformular la nada misma. Entonces el tiempo que se pierde ahora legislando cosas, discutiendo tonteras o que pueden esperar, habría que dedicarle a ver de qué manera rearmamos desde el Estado un sistema jubilatorio eficaz, aunque sea para de acá 5, 6, 7, 10 años, no sé cuánto, hay que ver cómo lo armamos. Lo que está, ya lo destruyeron ustedes, la clase política, toda, absolutamente toda, por acción u omisión, todas. Bueno, lo destruyeron, eso no existe más. Por lo tanto, es imposible reformular algo que no existe. No se puede, no se puede conformar a un jubilado con 30 pesos más por día, porque no, no, no mueve ninguna aguja, solamente... De la aguja de la cifra, de la cifra para no ser indigente. Un aumento de la cifra, y claro, bueno, ahora hay muchos menos indigentes, y eso impacta menos en la imagen de cualquier gobierno. Marketing. Exactamente. Yo evito de referirme exclusivamente a este gobierno, porque digo que este gobierno es uno de los tantos que ha maltratado casi por igual y despiadadamente a los jubilados. Y todos, absolutamente todos, sin excepción, les han mentido a los jubilados de manera despiadada. Pero despiadada, hasta llegar aquí a un lugar donde ya no queda nada. No hay nada para negociar, no hay nada para dar, no hay nada, no hay nada. Lo que queda es el despojo de varias generaciones que esperaron el momento de jubilarse. Bueno, llegan a la jubilación y es casi una tortura, casi una condena de muerte. Porque te llevan... Bueno, hasta ayer eran indigentes, hoy por unos pesitos, por 300, 400 pesos, dejan de ser indigentes. Pero te condenan a la muerte. Entonces no es una crítica a este gobierno. Ayer estaban enloquecidos los kirchneristas, antes de ayer estaban enloquecidos los macristas. Bueno, porque todos tienen una cuota aparte de culpa por igual, e igualmente grave. Porque todos manotearon de ahí, todos se olvidaron y todos ningunearon a los jubilados. La respuesta más simple es porque ellos nunca van a ser jubilados. Porque sus jubilaciones son un verdadero privilegio. Entonces, como a ellos no les importa, porque ellos tienen asegurado absolutamente todo, porque tienen sueldos fantásticos, maravillosos, no se preocupan por la jubilación de nadie. No solamente ellos, porque también se encargan de asegurar a sus generaciones. Sus hijos, sus esposas, sus hijas, sus parientes, sus amigos cercanos, todos. Si no, fíjese, cómo se repiten los apellidos, cómo se repiten los parentescos en los cargos y en los puestos de la política. Ellos no se preocupan, son una casta distinta. Para ellos todo, para el resto lo que sobra. Y en este caso, para los jubilados, ni siquiera lo que sobra. Porque con lo que le tiraron, con esa sobra que le tiraron, no alcanza. No alcanza para nada, suena para una burla. Es como si le tiraran, le digo de verdad y con todo respeto, creo que una banana vale 30 pesos. Como si le tiraran una, imagínese esta figura. Una banana todos los días, pasara alguien por la casa y le tirara a un jubilado una banana todos los días. Ese es el resultado.